vamos a grabarlo para añadirlo al otro vídeo porque la verdad es que se ha notado a ver está súper mega destrozado no mira vemos aquí en fuchal el pulpo ese de la otra vez y todo esto como lo debían para allá como ya con las membranas estas escalares lo debían para allá pero vamos a fijarnos aquí veis como me van haciendo el hueco en yo digo me va haciendo porque yo voy hablando de mí de mi tema de los clubes no de mis clubes de cuando los voy moviendo y demás total lo que hice fue ponerlo hacia arriba y eso fue sobre las cuatro y algo 4 4 y algo creo yo que sería total vamos a dar la play a ver lo puesto a seis horas mira ahora son las hay las 4 donde está coño que lo perdido hay donde se veía la hora a las 4 y 29 las cuatro y media verás fijaron veis como ha subido para acá se ha colado para acá pero veis como entra super mega destrozado qué estará haciendo y qué más se podría diferenciar esto 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 lo ha arrastrado todo esto tal y como ha entrado se ha arrastrado todo esto y se ha transmutado todo a mal por dios entonces lo que como yo lo tenía para acá esto el club estaba frenando ese dor entendéis lo estoy lo voy lo voy visualizando porque veis es que iba por aquí entonces al quitarlo de apuntar para acá ponerlo para arriba se ha roto esa barrera que estaba y la he liado lo he hecho al contrario ahora que lo estoy viendo pero claro esto da posibilidad a que entre estoy pensando estoy pensando porque los en los vídeos de antes puedo ver ahora bueno da posibilidad a que pueda entrar más dor también 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 hay que mirarlo por la parte de esa pero mira esto en como salió deshaciendo y uniéndose a todo esto por dios la he liado y ya voy a estar yo apuntándolo también falla y el perrito no sé qué es lo que le pasa bueno venga vamos a dejarlo ahí si lo dejo ahí venga cortito